No me digan cómo encontré esto, la cosa es que lo encontré, ni siquiera me salieron recomendados, lo encontré Si tú vas en YouTube y pones Arcane Basura, te aparece un video con esta miniatura que dice basura, no la veas Así que vamos a ver qué show, seguro es bait, nadie es tan estúpido, dice Israel, pues quién sabe Dios mío, pero qué es esta serie tan mala, la nueva serie de League of Legends Arcane de Netflix es malísima Pero qué vergüenza, gente, si quieres saber por qué es mala, quédate a ver el video Soy Platino 4, pero ya no jugaré más, porque es que esta serie no me ha gustado nada, ahora me... Está baiteando, o sea, esto es bait, esto es bait del sucio, men A ver, antes de seguir con este video, voy a hacer como lo hizo este güey, eh Denle like y suscríbanse, acuérdense que este mes sorteamos un tamal para la gente que se suscriba al canal, así que click Pasaré a jugar Dota 2, ya nadie va a jugar al LOL y todos los youtubers de pacotilla están comprados para hablar bien de la serie, menos yo, que sabéis que siempre digo la verdad sin vergüenza Y por cierto, Dota 2 ya sacó mucho antes su serie animada y es muchísimo mejor que esta basura, es que está fatal hecha ¿Dota 2 sacó una serie animada? ¿Y existe? Sí, Karen, eso no es tu familia Las animaciones parecen de Playstation 2 y están... Tengo que... tengo que confirmar Yo creo que... es que si tienes razón, la neta se ve muy igual, o sea... ¿Ve esto? ¿Ve esto? Es la misma mamada Ahora nuestros personajes favoritos del LOL son seres multiculturales y siempre tienen que tener el papel de niñas emo de instituto que sus papás no las entienden Siempre igual, gente Pero es una clara copia mala de Juego de Tronos, la trama es aburridísima No hay nada más difícil que vivir sin ti ¿A qué se le ofrece o algo así? No, no, pero más al rato sí voy a estar que se le ofrece ¿A lo bien? Me compré, me compré un... sí, me compré una bien fuerte, güey ¿De verdad? ¿Es en serio? Sí, pendejo ¿Y ya se la comió? No, todavía no Ey, estoy aquí en la calle con mi amigo el Fallen Pero usted no está en la calle, usted está en el computador Estoy aquí en la computadora viendo un montón y la televisora se fue a la mierda porque ahora es lo de ahora Estar con la banda locochona y aquí estamos con Fallencito Que viene y me agarra el pito a veces, pero yo le digo que no Tate quieto, no estés antojando, mejor vente aquí, dame por el Anastasio Nadie está hosteando, quien hostea es fan de Kuno Vamos, vamos, vamos Como es Kuno Qué bueno que no sepas quién es Kuno Qué bueno Fallencito, ¿estás preparado para un ganquecito? ¿Con quesito? No Fallen, si este ganqueo sale mal, te cojo ¿Va? Cogemos en Colombia No Esperé de adentro y le pongo la caña No, ¿qué? ¿Qué fue esa mierda? Nadie te entera, me la como entera, culpa a la amiga Pero ¿por qué no sumo a la amiga? Ok, ya, 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 let's go, let's go, let's go Oh, 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 oh Oh, 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 oh Alam, que me bajo, ayúdame, pendejo Ayúdame, buena, 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 buena Lo que bajo por dos Salió re bien, men Ya vengo, voy por un tamal, dice ese bicho ¿Lo esperamos por su tamal? En el bollo ¿Quién dijo eso? Valen. Chudos. Me la comentarán, nadie te entera, fui pa' la mía. Rata inmunda. Animal rastrero. Escoria de la vida. Te odio y te detesto. ¿Dígame la wave? ¿Se los farmé? Perdón, ahí está. Para ti, mi amor. No hay nada más difícil que vivir sin ti. ¿Qué vos quieres, vareta? ¿Qué vos quieres, vareta? ¡Uy, aguántala! ¡Aguanta! ¡Oh, oh, oh! ¡Doble kill, doble kill! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Pue la música! ¡Música de acción, Seveche! ¡Música de acción, Seveche! ¡La música de acción, Lomo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Berga! ¿Buena qué, vos? ¡Bienvenido a Perú! ¡Los mejores están en el sur! ¡No, de nuevo! Pero lo mejor es por Miguel, ¿no? De Perú. Así es. Bienvenido a Perú. ¡Los mejores están en el sur! El TP está tardando. Este es un nuevo TP, bro. Este TP es caminando. No hay chance, güey. ¡No, man! ¡No, se pared! ¡Lo mato, lo mato! ¡Ya llegó con este pedo, bro! Este palo me hace una mierda, güey. Bueno, a partir de ahora voy a hablar como tú y Steve. ¡Holi! ¡Holi, güey! ¡Holi a mi ex ex! ¡Holi a mi ex ex! ¡Ay, ñero! ¡Estoy muy estallado! ¡Estoy estallado! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué es primero la E? ¿Primero la R y después la E o...? ¡Ah, ah, ah! ¡Loco! ¡Oh, güey! ¡Diago, Ikebo! ¡Nah, Ikebo! ¡Oye, Ikebo no va a venir! ¡Me va a tu... ¡Está muerto! ¡Ah, la verga! ¡Sí es cierto! ¡What the fuck! ¡Valecito! ¡Hago tiempo! ¡No llego, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, David! ¿Te quedo? ¿De dónde eres, güey? Eh... Prefiero mantener eso... ¿En su casa? ¿Por qué? ¿Por qué en secreto, güey? ¿Qué? ¡No lo sé! ¿Qué acaso te van a ir a la casa o qué pedo, men? ¡No mames! ¡No, hombre, güey! ¡Déjate de mamadas y dinos de dónde eres! Güey, eso lo... ¡Me siento, sí! A mí me gusta dejarlo así nomás. Soy David y digo parce y güey para que no sepan de dónde soy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! La Kindred se llama B. Sire. ¡Wey! ¿Qué pedo con las piernitas de la Kindred? ¡Están re ricas! ¿Hola? ¡No llego! Voy a hablar como el ceviche. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡El piro! ¡Hola, la verdad! Pero si les acabo de hacer un dragón... ¿Para qué sirven? ¡Y para nada, güey! ¡Ah, entonces ya no te hago dragones, pues! ¡No los hagas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Este güey se me vio... ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Nah, vayanse las vergas, bro! ¡Y van todos! ¡Y mi equipo! ¡Ay, te tiré una ulti! ¡Todo bien! ¡Faltan 30 segundos para irnos! ¡Se hace la que no me conoce! ¡Pero en mi cama se volvió un vistazo con las 5.12! ¡Me la come entera y nadie está entera! ¡Más conmigas! ¡No! ¡Sabe igual, no, bro! ¡Te voy a dar que no, güey! ¡Falden! ¡Dale que sí, Falen! ¡No! ¡Dale que sí, Falen! ¡Falen, vámonos! ¡Vámonos, Falen! ¡Esta partida es una mierda! ¡Dale que sí o que no! ¡Dale que sí! ¡Ya todos nos queremos ir, men! ¡Qué partida de mierda! ¡Te voy a dar que no, parz! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vuela, güey! ¡Es tu mierrito! ¡Buena! Bueno, pues nada que decir ¡Me la come entera y nadie está entera! ¡Qué paladita! Muy divertido ¡Qué juego! Ahora, cántate, cántate la de Fallen, güey, la de Fallen ¡Algo así, ¿no, bro? ¡Dest Light! ¡Falen, Fallen! ¿Cómo es? ¿Cómo es, Falen? Así, mire ¡A la verga! ¿Te imaginas a Fallen en la cama, haciendo? ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Ay, ay, qué rico! ¡Y la lluvia! ¡Oh, oh, oh! ¡Falen, Falen! ¡Pégale! ¡Pégale a esa gata también! ¡Oh, ah! ¡Que no se escape, men! ¡Oh, ah! ¡Nice, nice, nice! ¡Sienten las que no me conocen! ¡Oh, my God! ¡Me llegaron! ¡No! ¡Reporto! ¡Otra vez lo mismo estos jungles! ¡No, no, no, no! ¡No guardé algo! ¡Ven! ¡Quebo, quebo, 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 quebo! ¡Jungla, jungla! ¡Jungla, jungla! ¡Dixter! ¡Horra de mierda! ¡Please, go! ¡Jungla, jungla! ¡Ya, dele, dele! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No mames, Falen! ¡No seas así! ¡Que le pegue! ¡Oh, pégale a esta, güey! ¡A este, a este! ¡Pégale! ¡Ya le pegué el ignaifa! ¡Pégale, pégale, perdo! ¡Buena, buena! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Pégale! ¡Oye, todo bien! ¡Yo lo mato, yo lo mato! ¡Confío en mí, confío en mí! ¡Confío, confío! ¡Oh, sí lo mataste! ¡Qué buena! ¡Ah, sí, sí, sí! Falen, me pones cachondo. Falen, si yo fuera una papa, ¿me coges? ¡Wow! ¡La Yumi se fue con el top! ¡Pobrecito ceviche! ¡What the fuck! ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, vamos, bro! ¡Ey, Kevo, que me quiere diviar, eh! Tranquilo, tranquilo. No te mueres. ¡Kevo, ven! ¡Por favor, Kevo! ¡Tengo la mega wave! ¡Mira, mira, que matamos a esta loca! ¡Pues ya vine! ¿Para qué vine? ¡Está mal! ¡Me estoy volviendo a gankear, men! ¡No vienes a ayudar! ¡Me vienes a ir al directo, cabrón! ¡Ya, olvídate ya! ¡Cero ganks pa' ti! ¡Voy! ¡Ah, qué buen plan! ¡No! ¡El KF! ¡Detrás, dentro de acá! ¡Estoy tempeando detrás de ella! ¿En dónde? ¡No hay war, pendejo! ¡No, sí, güey! ¡No, TP! ¡Oh, my God! ¡No está tu war! ¡No está tu war, güey! ¡No te vas a tempear! ¡Ya ves que este TP tarda! ¡Llegué! ¡Le voy a poner easy top al Jory, bro! ¡Me está sacando mucho la maestría! ¡Pónsela! ¡Díselo, díselo! ¡Y pónsela también! ¡Ahorita que ganamos! ¡Ahorita que ganaremos, bro! ¡Sí ganó! ¡Sí ganó! ¡No, ceviche! ¡Te vas a perder la kill! ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¡Ah, güey! ¡No! ¡Se va a escapar! ¡Buena, buena, ceviche! ¡Dale la madre! ¡Si no van a ver lo que corre! ¡Vamos, ceviche! ¡Que no te escape! ¡Uy! ¡Ven para acá, desgraciado! ¡No! ¡No te vengan hasta de mierda! ¡No! ¡Facilito! ¡Facilíntale! ¡Yo también tengo a mis novios! ¡Ya fui, ya fui! ¡Va, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Tú ulti todo! ¡Que no se escape, men! ¡Pos voy, güey! ¡Agárralo! ¡Ya lo aralenticé! ¡Ya lo aralenticé! ¡Tenías ulti, men! ¡Tenías la ulti! ¡No hiciste nada! ¡No, pero no! ¡Cabrón! ¡Qué pedesa cuna! ¡Ajúdame! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No te está pegando así! ¡No, rea! ¡No ganen! ¡No ganen! ¡Por favor! ¡Ay, el palo en todo enoja! ¡Ay, el Jorick me está partiendo de la madre y el quebo viéndome! ¡Tu honor! Porque eres no heterosexual y tú necesitas respeto, ¿no? Como ese Jorick de shit. Ese Jorick topi. Vamos a reportarlo. Que es un piro. Report. Por homofobia. Por homofobia, Jorick. Homofóbico. Toma. Homofóbico con mi amigo gay. ¡Hola! Ponga eso y lo manejamos gratis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!